Ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir a balos con Delsi Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Señor ministro, ¿quiere usted contestar a esta pregunta o va a usar un comodín? Me parece que voy a usar un comodín. ¿Cuál prefiere usar? ¿La llamada, el del público o el del 50%? Ninguno. Usaré el comodín de la ultra extremo turbo derecha franco y pantano porque es el más polivalente. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Lo sabía el presidente, ministro. Y por este desparapajo, este saber estar y esta excelente labor, le pagamos a este mameluco casi 93.000 euros cada año. Eso es poco, eso es poco. Como además es un incompetente, tenemos que pagar, no seis no, 600 asesores. De lejos el ministerio que más tiene. No es magia, son tus impuestos. Lógicamente necesarios e imprescindibles. Sin todos y cada uno de ellos, tú no tendrías sanidad ni educación. Va a tomar por culo.